De los dos locales, todo lo que era cajas de seguridad de la empresa CBI, es lo que el juez ha dispuesto a devolver. El juez Busto Fierro decidió devolver el contenido de las cajas de seguridad de CBI. El fiscal planteó que se hiciera otra cosa. Lo que yo he hecho como prevención para que no haya errores es señalarle un grupo de cajas que considero que sí tienen relación con la investigación de CBI, para que esas cajas sean allanadas y he entregado el contenido de la fiscalía para incorporarlo como prueba. En las demás, la fiscalía lo que venía pidiendo, basado en que la empresa estaba en actividades ilegales, que primero, antes de devolver el contenido de las cajas, AFIP tuviera participación en esto para revisar si esto no era una especie de cueva donde cada uno esconde sus bienes que no quiere que sean vistos por el Estado para evitar el pago de impuestos, para evitar problemas legales. El juez no compartió el criterio y dice que en esa parte a esa gente se le va a devolver. Sobre el caso de la muerte de Jorge Suau, Senestrari todavía espera que le remitan la causa. Puede haberse suicidado, pero lo que hay que hacer es una investigación con mucha amplitud, observando la hipótesis de máxima que es que alguien lo pudo haber asesinado, porque si no miramos ese punto y buscamos información que nos dé la posibilidad de saber si esto es cierto, nos concentramos solo en decir, esta persona está muerta, se mató dentro del auto porque estaba muy deprimida por lo que le pasaba, y eso es una visión muy sesgada de la situación, porque esta muerte ocurrió en un contexto mucho más complejo y de una gran crisis, con muchísimos intereses económicos en juego, intereses de personas que estaban en actividades ilegales por valores muy grandes, y sabemos que eso siempre tiene la alta probabilidad de generar un asesinato para cubrir personas. Sobre la imputación de Juan Carlos Barrera por supuestamente retener caudales de la empresa Mariano Max, Senestrari tiene otra hipótesis sobre ambos. Ya desde antes están imputados, no como estafador y estafado, nada por el estilo, como cómplices que estaban manejando dinero de la firma Mariano Max dentro de la parte ilegal de la actividad financiera que tenía Bacar, Ulicen, y sería un absurdo que estén imputados en dos justicias por el mismo hecho con diferentes formatos, en uno es víctima y en otro es victimario. Esto tiene que unificarse en la investigación para que no generemos confusión. ¿Usted sospecha que en realidad no habría sido una retención de caudales? No solo sospecha, sino que ya hemos hecho la imputación diciendo que no hubo una retención. Tiene toda la apariencia de una simulación para liberarse del problema de estar involucrado dentro de lo que era la firma Blicen, diciendo que es víctima cuando en realidad eran socios y había aportado capital a esta empresa.